Buenos días a todos. Anunciamos nuestra primera audiencia de esta mañana. Se trata de la situación de derechos sexuales y reproductivos de niñas, de mujeres y niñas en las Américas. Tenemos aquí presente con nosotros, lo cual es un placer y un honor, la Relatora Especial para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes van a estar liderando esta audiencia. Y tenemos presente también una larga lista de la sociedad civil, miembros que van a hablar, y ustedes van a hablar por 25 minutos, 25, ¿cuántos? 25. Y la Relatora Especial va a hablar por 10 minutos, gracias, y luego los miembros de la comisión van a tener unas pequeñas intervenciones, luego vamos a tener un periodo corto para responder. Si hay tiempo, si tenemos tiempo suficiente, trataré de utilizar las banderas para asistirles, para mantenerlas actualizadas con el tiempo. Habiendo dicho eso, me gustaría invitarlos a empezar, o invitarlas a empezar, para que se presenten mientras van empezando sus presentaciones. Buenos días y gracias, comisionada, por invitarnos en un tema tan crítico, relacionado con la autonomía de las mujeres y niñas de las Américas. Mi nombre es Alisa Boimbar y soy abogada de una firma de abogados de Canadá. Nosotros representamos un gran número de mujeres indígenas que tienen que ver con modificación de comportamientos para gobiernos federales y oficiales, las autoridades y profesionales que tienen que ver con este tema de derechos humanos. Primero, en este tema de las mujeres indígenas han tenido una práctica asistente en Canadá desde los 1930. Hasta 2017 nos han contactado 15 mujeres reportando que sus vidas están en peligro y en un consentimiento hemos asistido a estas personas, en sus carreras y en su discriminación con operadoras de impunidad, con éticas operativas y con cuidado estándar hacia estas mujeres. Por supuesto, la práctica de esterilización de mujeres sin un consentimiento libre e informado significa que este informe se llevan básicamente en diferentes hospitales y que son permanencia de los procedimientos, haciendo una obligación para métodos de estrés. Cuando la mujer está en su estado, incluyendo tomar algún tipo de medicamentos para nacimientos naturales. Están incluyendo menopausia y algún tipo de hormonas, algún tipo de problemas mentales que tienen que ver con depresión y otro tipo de efectos secundarios y también que afectan su identidad como mujeres indígenas y algunas otras que han querido cometer suicidio. Los reportes de los medios en 2015, en una de esas experiencias, la mayoría de las mujeres indígenas han declarado que ha habido diferentes tipos de esterilización que se han practicado en ellas y estudios se han presentado que hay discriminación que afecta como tal el sistema social de estas indígenas como tal. Eso viola los derechos de las mujeres. En los casos de María Mamerita Mestanza y Ivy, esta comisión y su contraparte han reconocido que la esterilización forzada es una forma de violación de los derechos humanos y la obligación a prevenir la esterilización, incluyendo algún tipo de cambios de política y entrenamiento de profesionales médicos sin la presencia de un consentimiento informado. Y en los informes de las Américas, la comisión interpretó violencia obstétrica como una forma de violencia en la Convención Interamericana de Castigo y Violación de Mujeres. La práctica de esterilización es facilitada por discriminación estructural, racismo en el sistema de salud y la asignación de razas en este tipo de apuestas es por el estado indígena que es obligado en los formatos de aplicación. Así que esto es un uso frecuente del programa federal que no asegura los beneficios de salud para los indígenas y la falta de competencias culturales incluyendo barreras de lenguaje o idioma que no son exclusivas para la comunicación. Una falla para entender que no hay ningún tipo de circunstancias que sean reales para proceder con obligaciones de procedimiento para poder tener un consentimiento apropiado e informado y para procedimientos no urgentes de esterilización. La existencia de incentivos potenciales financieros a este tipo de problemas surgen a afectar básicamente las culturas indígenas de Canadá. De forma respetuosa le pedimos al gobierno federal y a las autoridades gubernamentales que disminuyan las prácticas de obligar a las indígenas a estas prácticas en su aplicación y la práctica de identificar el estado de los indígenas informándolas y haciendo nuevas tarjetas que no obliguen a estas indígenas a ser esterilizadas que es un trato que ya es desventajoso para las chicas, las mujeres y niñas que son vulnerables. También solicitamos que haya capacitación para los médicos y el sector público para que puedan reducir los sesgos y las vías en las licencias para las competencias. Y en Canadá que se produzcan brochures de información para proveedores de salud y pacientes en un consentimiento informado y que instruyan a los candidatos de salud que tengan guías relacionados con procesos de esterilización y para reducir estos efectos que no son urgentes, estos procedimientos que no son urgentes y estos procedimientos que nunca se han visto cuando las mujeres están en la labor en nacimiento o en dar a luz o en el después del nacimiento que básicamente sean entendidas. Más allá, las mujeres deberían ser aconsejadas en todo el espectro de todos los procedimientos que hay disponibles para ellas sin disminuir el riesgo posible de la esterilización y básicamente que no se pueda concebir como hijos naturales que sean básicamente procesos costosos en su nacimiento. Me gustaría expresar nuestra gratitud sincera a esta comisión por escuchar las preocupaciones de estas mujeres indígenas que están buscando ser financiadas públicamente para servicios de salud y que buscan el cuidado de su salud y de su bienestar. En Canadá, los indígenas básicamente están involucrados con el gobierno que regularmente se expresa en este asunto. Sin embargo, la venezolencia sin las medidas inmediatas y específicas ayudan a prevenir el daño y la estabilización en el estatus quo. La reconciliación, sin embargo, requiere de acción. Solicitamos su asistencia inmediata en incitar a los gobiernos a disminuir este tipo de procesos de esterilización que se hacen contra las mujeres indígenas y a movilizar a actores gubernamentales a hacer acción para un cambio sistémico. Buenos días, señoras comisionadas y señores comisionados. Saludamos esperanzadamente que la representación de la Ilustre Comisión el día de hoy sea paritaria. Mi nombre es Karina Sánchez de Sejil y me acompañan en la mesa defensoras de los derechos humanos de las mujeres de Centroamérica. En esta audiencia presentaremos información sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas en Centroamérica. Así, centraremos nuestra exposición en torno a la educación integral en sexualidad, violencia sexual y embarazos en niñas y en adolescentes, maternidad forzada, mortalidad materna, acceso a métodos de anticoncepción de emergencia, penalización del aborto y el acceso en general a la salud sexual y reproductiva. Señalaremos, además, los riesgos y particularidades que enfrentamos como defensoras de estos nuestros derechos. De previa a referirnos sobre los puntos señalados, queremos hacer hincapié en que Centroamérica se ha convertido hoy, como el resto del hemisferio, en un campo de batalla, en el que grupos políticos, sociales y religiosos de corte conservador han unido fuerzas en una cruzada en contra de la igualdad y no discriminación, en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de todo avance para la protección de los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversas. Este movimiento conservador cuenta con financiamiento, está presente en todos los países, en partidos políticos, en espacios de toma de decisión y está cooptando instituciones de garantía de derechos humanos, como Defensorías del Pueblo y Cortes Supremas de Justicia. Dichos grupos, cuando se refieren a la protección y garantía de los derechos de las mujeres, han creado deliberadamente el término ideología de género, que busca tergiversar el concepto de género y con ello perpetuar el patriarcado y las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como bloquear todos los derechos que hemos obtenido a través de luchas a lo largo de los años. Como veremos a continuación, en los últimos años se ha impedido el avance de nuestros derechos con el consecuente impacto en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas. Cedo la palabra a mi compañera Marta María Blandón, de Nicaragua. Buenos días. Centroamérica es una de las regiones del continente con mayores índices de pobreza y pobreza extrema, con una población mayoritariamente joven cuyas oportunidades de acceder al derecho a la educación y a un empleo digno y remunerado cada vez se vuelve un sueño menos alcanzable. El contexto en que se violan sistemáticamente nuestros derechos humanos se caracterizan por deterioro progresivo del Estado de Derecho, estados con grandes debilidades estructurales, lo que incide directamente en la garantía y protección de los derechos. Cuatro de nuestros estados, además, exhiben actualmente una creciente militarización, incluyendo la de la seguridad pública. Aunque la mayoría de los países declaran oficialmente el respeto a la laicidad de los estados, la injerencia de las iglesias en la definición de políticas públicas, leyes y planes educativos son evidentes y cuentan abiertamente con un enorme soporte estatal. En relación a la desigualdad social, Guatemala y Honduras figuran entre los países con mayor desigualdad e impunidad a nivel del mundo. El promedio total de homicidios en la región centroamericana es de 32 por 100 mil habitantes, mucho mayor también de la media mundial. Cifras oficiales del año 2017 indican que al menos 13 mil 129 personas fueron asesinadas en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, convirtiéndola en una de las zonas más violentas del mundo, pese a que no estamos en una guerra convencional. Particularmente Honduras fue catalogada en el 2015 como el país con mayor cantidad de femicidios del mundo también. Dentro de estas alarmantes cifras se ocultan los femicidios, obviando el asesinato de miles de mujeres que son motivados primordialmente por el hecho de ser mujeres. Un informe de ayuda en acción del año 2016 documenta que cada 16 horas una mujer es asesinada en El Salvador y Honduras y cada 12 horas en Guatemala, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud en este mismo año categorizó los femicidios como una epidemia en la región. Esta situación se vuelve aún más dramática en el caso de las mujeres trans, cuya expectativa de vida en la región no va más allá de los 35 años. No podemos hoy dejar de olvidar lo ocurrido el 8 de marzo del año pasado en Guatemala, cuando aconteció el femicidio estatal de 45 niñas y adolescentes del hogar Virgen de la Asunción. Es fundamental destacar que las condiciones expresadas anteriormente impactan más a las mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de las mujeres pobres, indígenas, rurales, afrodescendientes, con alguna discapacidad, con orientación, identidad y expresión de género diversas. Dejo en la palabra a mi compañera Larisa de Costa Rica. Soy Larisa Arroyo de la Asociación Ciudadana AXEDER. A pesar de que los principales responsables de garantizar el acceso a la educación científica, laica y actualizada son los estados, la implementación de la educación integral en sexualidad se ve obstaculizada en los países de Centroamérica por la oposición de la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y grupos conservadores antiderechos, quienes consideran que la enseñanza de la sexualidad es responsabilidad únicamente de madres y padres y que el Estado no debe intervenir. Estas posiciones religiosas y conservadoras se ven legitimadas muchas veces por agentes estatales e incluso por los propios gobiernos, quienes han venido implementando agendas políticas y legislativas regresivas en derechos humanos. Todo esto omite la obligación estatal de proteger los derechos de las personas menores de edad y de erradicar patrones socioculturales basados en roles y estereotipos de género acerca de la sexualidad y reproducción. El mayor avance de alguno de los países de Centroamérica ha sido la firma de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación del 2008, que buscaba asegurar mediante la educación integral en sexualidad la adquisición gradual por parte de las personas menores de edad de información y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y de actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable. No obstante, los contenidos de los programas ejecutados en la región centroamericana se han enfocado principalmente en la prevención de infecciones de transmisión sexual desde concepciones biologistas, omitiendo que la educación es la herramienta primaria y fundamental para combatir la violencia y la discriminación que vivimos las mujeres por nuestro género y que la ausencia de educación integral en sexualidad contribuye precisamente a sostener esos roles estereotipos de género que perpetúan y acentúan la violencia, las injusticias y las desigualdades basadas en el género. Prueba de esto es que en la mayoría de los países de Centroamérica se estima que aproximadamente 50% de las mujeres experimentaron su primera relación sexual a los 15 años y los índices elevados y crecientes de embarazos en niñas y adolescentes claramente demuestran que las normativas para abordar la problemática no han sido implementados de manera adecuada ni efectiva. Y con esto le paso la palabra a mi compañera Kendra. Buenos días, Kendra Vile, de INSEJO en Guatemala. Centroamérica es la subregión que concentra a los países con mayores tasas de embarazos en adolescentes, que representan el 30% de los partos reportados y que además tienen una probabilidad de cinco veces más de morir durante el embarazo. Se ha demostrado que la violencia toma diferentes patrones y formas y resultan en consecuencias nefastas para la salud y vida, principalmente las mujeres, en todo su ciclo de vida, repercutiendo también en su salud sexual y reproductiva. En tal sentido, es importante reconocer que el embarazo y la maternidad forzada, además de que se puede dar producto de una violación, también se gesta por la ausencia sistemática de los Estados en garantizar las condiciones básicas de calidad de vida para las mujeres. Imposibilitar el ejercicio de nuestra sexualidad a través de la estigmatización sobre nuestros cuerpos, el ejercicio del control sobre nuestra sexualidad, la negación del derecho a la educación en sexualidad, la demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos modernos, la garantía de condiciones de protección para las niñas y el aseguramiento a los procesos de justicia, constituyen una seria violación a nuestros derechos humanos que muchas veces repercuten en embarazos y maternidades forzadas. Esta vulneración de derechos nunca queda ahí, pues la mayoría de la juventud de nuestros países viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y violencia, pues estas condiciones siempre están relacionadas con mayores limitaciones para el ejercicio de otros derechos, como el desarrollo económico, el acceso a la educación, a salud, la participación política y otros derechos sociales y culturales. Cedo la palabra a mi compañera Marcela. Gracias, Kendra. Los altos índices de violencia sexual en Centroamérica, como una expresión de cultura de violencia de género, promovida por la impunidad de los agresores sexuales y la ausencia del Estado atendiendo cada uno de estos casos con un enfoque de género, representan una constante violación a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas. Se evidencian 24.000 casos de embarazos forzados en Honduras, 25.000 en El Salvador, 35.000 en Nicaragua, 14.000 en Costa Rica y 77.000 en Guatemala, vinculados en su mayoría a violaciones sexuales. En Honduras, datos de 2016 reportaron más de 700 niñas con edades entre 10 y 14 años, dando a luz como producto de una violación sexual. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, en el primer semestre de 2017, se registran 1.249 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 60% son niñas entre 10 y 19 años de edad y el 22% son menores de 10 años. La Policía Nacional Civil de El Salvador registra 1.376 niñas violadas sexualmente en 2017. Según Funides, en Nicaragua, en 2015 se reportaron 1.600 niñas embarazadas producto de una violación. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala registró en 2016 2.616 violaciones sexuales, de los cuales se reportaron 409 casos contra niñas entre 7 y 12 años de edad y 230 casos de violaciones contra menores de 6 años. En la mayoría de los casos denunciados, los responsables de las violaciones sexuales no son debidamente investigados, sancionados y juzgados, dando como resultado que ante esta ausencia de respuesta del Estado, de manera pasiva, se naturaliza la agresión sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y de sufrir psicológicamente, en una gran mayoría de casos son obligadas a continuar con embarazos no deseados, atentando contra el derecho a desarrollar un proyecto de vida. Las mujeres no tienen opciones para enfrentar un embarazo impuesto. En Honduras, la anticoncepción oral de emergencia está totalmente prohibida. Actualmente en este país se está elaborando un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y el Estado, a pesar de las recomendaciones de la OPS, se niega a incluirla para prevenir los embarazos producto de violaciones sexuales. Países como Costa Rica y Guatemala, aunque no está expresamente prohibida, no permiten nunca el registro anticonceptivo de emergencia. En El Salvador, solo se contemplan protocolos de detención en casos de violación. Estas barreras y prohibiciones impiden que las mujeres, adolescentes y niñas puedan prevenir un embarazo producto de abuso o violación sexual, aún enfrentándose a una realidad que ubica a Centroamérica como la subregión con las mayores tasas de embarazo en adolescencia. Con esto cedo la palabra a mi compañera Sara García de El Salvador. Muchas gracias. Centroamérica es la región del mundo con mayores resultados. Esta realidad se agrava en Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde el aborto no es permitido bajo ninguna circunstancia. Es penalizado incluso cuando se trata de salvar la salud y la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Además, El Salvador ha perseguido y encarcelado a más de 17 mujeres debido a complicaciones obstétricas. A pesar que en Guatemala y Costa Rica se contempla en la normativa la posibilidad de interrumpir un embarazo ante riesgos de vida de la mujer gestante, aún enfrentan graves dificultades para la implementación y acceso al aborto terapéutico. Esta realidad tan restrictiva constituye violencia de Estado contra las mujeres. Otro tema de preocupación para las organizaciones centroamericanas es la muerte materna, la cual ocupa el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres en edad fecunda. Cada año, a nivel mundial, mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto alrededor de 287 mil mujeres, siendo el 99% de ellas de países en desarrollo. Si bien en algunos países de la región centroamericana se ha logrado en los últimos años una disminución de la mortalidad materna, de acuerdo a sus cifras oficiales, también es real que los Estados tienen una responsabilidad directa con el subregistro y la incorrecta clasificación de los casos. Oficialmente, Guatemala reconoce en el último año 140 mujeres que han muerto, 36 en El Salvador, 73 en Honduras, 25 en Costa Rica y 57 en Nicaragua. Esta realidad afecta de manera directa a las mujeres que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es necesario que los Estados de la región reconozcan y garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Generalmente, los servicios estatales que deberían proteger esos derechos soslayan tragedias como la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, el embarazo y la maternidad forzada. Para reflejar una situación concreta, la epidemia del Zika que afectó a la región centroamericana mostró cómo los Estados perpetúan prácticas y políticas discriminatorias contra las mujeres. Esta epidemia se focalizó en el vector y no en las mujeres, dejando de lado derechos fundamentales como el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva. Doy la palabra a mi compañera, Azalea Suárez. Buenos días. Centroamérica se ha constituido un territorio peligroso para las mujeres en general, particularmente para las defensoras de derechos humanos y con riesgos específicos para las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. La región centroamericana carece de políticas públicas de protección con un enfoque de derechos humanos de las mujeres. En este panorama, las defensoras viven agresiones diversas, acosos sexuales, intimidaciones, estigmatizaciones, criminalización, detenciones arbitrarias, amenazas a su integridad, a su entorno familiar y laboral, hasta llegar al asesinato. Para evidenciar este tipo de agresiones, cabe destacar que, por ejemplo, en Guatemala, existe el riesgo de que la situación contra las defensoras se agudice por la vía de la legislación al existir la iniciativa 5272, denominada Ley de Protección de la Vida y la Familia, que propone penalizar el derecho fundamental de la libertad de expresión con relación al tema del aborto. En todos nuestros países, se nos sube estigmatizar, inmuriar o difamar a las defensoras, llamándonos asesinas o terroristas, y se nos acusa de hacer apología del delito y acciones violatorias a la Constitución por defender el derecho de las mujeres a su integridad personal, a su autonomía, a su igualdad y a la libertad. Lo anterior evidencia que los Estados han tenido responsabilidad por acción y por omisión. Por acción, porque no ha propuesto e implementado mecanismos que garanticen nuestro derecho a defender derechos, y por omisión, porque ha sido permisivo ante las múltiples expresiones de odio que se materializan en las agresiones ya referidas. A continuación, se doy la palabra a la compañera Xiomara Argueta, que va a presentar un testimonio. Buenos días. Soy Xiomara Argueta, salvadoreña, médica ginecostetra. Soy directora de un hospital, el Hospital de Hilo Vasco, de El Salvador. Y soy defensora de los derechos humanos de las mujeres. La penalización absoluta del aborto genera inseguridad jurídica al gremio médico, pues teniendo todos los conocimientos científicos para la atención y conocedores de los protocolos internacionales, nos vemos limitados a actuar al momento que llega una mujer con una emergencia por complicación obstétrica, como son los casos de embarazo ectópico y otras enfermedades que comprometen la vida y la salud de las mujeres gestantes. La ley penaliza tanto a la mujer como al profesional de la salud. Es decir, estamos con las manos atadas a la hora de atender a las mujeres para evitar complicaciones y muertes. En el año 2010, yo casi me convierto en parte de esas estadísticas. Era la víctima número 48 de esta ley. El 14 de julio, llegué a la emergencia. Con todos los signos, yo hubo embarazo histórico. Sin ninguna probabilidad de vida. A pesar de la hemorragia, con 3 de monodina, siendo lo normal para el año 2014, mis colegas estaban más preocupados por confirmar si tenía un latido fetal, que por aplicar los protocolos internacionales para salvar guardarme. Sufrí complicaciones, tres paros cardíacos, insuficiencia renal, llaves de sí. Estuve en cuidados intensivos por 21 días, con respiración asistida. Fue hasta que no encontraron la tiro fetal que decidieron realizarme una cirugía radical. Posiblemente sobrevivir para luchar por que esta injusticia no le siga pasando a más jóvenes. Mi fuerza para soportar tanto sufrimiento fue mi hija, que en ese momento tenía tres años. Esta realidad debe de cambiar. Cambiando esta ley que no beneficia a nadie. nos mantiene el personal de salud con las manos atadas y a muchas mujeres con menos suerte que no. En cárceles o en cementerios. Cedo la palabra a los compañeros. Un segundo. Ya que estamos acabando nuestro tiempo, me gustaría dar un par de minutos para que puedan concluir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Sonia Acabate, la voz de la noche de la ciudad de la República. Ante esta grave situación, solicitamos a la ilustre condición que recuerde a los estados de la izquierda. Uno, que promueva leyes y políticas que permitan la garantía de nuestro derecho a defender derechos y que sean pertinentes a los obstáculos y desafíos que enfrentamos como defensoras de derechos humanos de las mujeres. Dos, que se cumplan con el deber de garantizar la vida, la salud de las mujeres, para lo cual resulta esencial despenalizar el aborto en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Tres, que implementar la legislación existente en Costa Rica y Guatemala. Tres, que aborden integralmente la problemática de mortalidad materna, la maternidad forzada, los embarazos forzados y toda práctica que nos impida el ejercicio de nuestros derechos. Tres, que se garantice la educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Y exhortamos en esta mañana a la ilustre comisión que coordine sus acciones en lo que corresponda con los distintos mecanismos del sistema interamericano, en particular con el MSEGVI, así como incorporar en sus valoraciones todos los estándares y dictámenes que han sido emitidos por estos órganos. También pedimos que se crea un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que han sido dadas en los diversos informes, pero también que procese y dé seguimiento a la información que recibe en audiencias como esta. Este mecanismo debe establecer indicadores para medir el cumplimiento de las recomendaciones, así como contar un plan de acción que permita a la CIDH y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres hacer intervenciones o pronunciamientos oportunos ante las iniciativas que atentan contra nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero darle la palabra a la Relatora de Derechos para la Mujer contra la Violencia. Muchas gracias, honorables comisionados, señora Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los que están presentes aquí. Estoy muy encantada de estar aquí. Yo soy la reportera especial de la violencia y de las consecuencias que esto trae. Y estoy encantada de participar en esta audiencia. Voy a hablar acerca de todo lo relacionado acerca de la violencia. Yo creo que es muy importante que miremos la situación de hoy en diferentes mecanismos regionales y globales. Y en mi mandato a nivel de las Naciones Unidas, las iniciativas relacionadas con integración con mecanismos globales internacionales. Déjenme mencionarles brevemente que enero de 12 de este año, el grupo de secretariado en el que estoy, y hablamos de los diferentes problemas y también hablamos con Teodora Vázquez de El Salvador. Hablamos del tema de Teodora Vázquez de El Salvador, que en este momento está en prisión. Queremos encontrar fuerzas para poder hacer una interacción e implementar esos instrumentos globales y regionales para que obliguen al Estado a proteger los derechos y cambiar la situación que ya han explicado con los embarazos ectópicos y las situaciones que las mujeres viven y también que los doctores no puedan suministrar la asistencia que se necesita en esos casos. Quisiera mencionar que esta iniciativa para unir fuerzas con la comisionada en derechos de la mujer y también otros mecanismos de la parte africana del mundo, vamos a una dirección para usar los instrumentos globales en las convenciones de manera conjunta para que podamos enviar un mensaje claro que esas obligaciones del Estado y de CIDEL y de Red Novi y de los diferentes instrumentos para que podamos reforzar nuestro posicionamiento en los derechos reproductivos. Y aquí me gustaría mencionar que ya hemos discutido algunos de estos problemas con la comisionada Macaulí en los derechos humanos y diferentes mecanismos que vamos a intentar, vamos a tratar de llevar a cabo. Y lo siguiente en el mandato de la CSW son las consultas de estos mecanismos, mecanismos para diferentes parámetros y Macaulí va a estar allí, y también la Comisión Africana para los Derechos Humanos y los diferentes comités, así como mi mandato vamos a estar allí y la idea es combinar políticas y anunciados temáticos y estamos esperando concretar obligaciones con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. Me gustaría mencionar rápidamente una consulta que se hizo por el Comité CEDIL y esto recientemente se publicó, lo pueden encontrar en la página web, acerca de los derechos reproductivos y sexuales en la Convención SIDA en Reino Unido e Irlanda. Pueden mirar que esta consulta, reporte, tiene muchas recomendaciones importantes que se pueden aplicar a los países de esta región y a otros países que tienen reglas muy restrictivas de aborto, porque todas esas obligaciones bajo la Convención SIDA las han desglosado. Y en este caso en específico para reglas restrictivas, para Irlanda, el Comité encontró violaciones graves bajo la Convención con respecto a la ley penal en casos de no llevar a cabo embarazos a término completo, de violencia mental y física contra las mujeres. Y también el Comité encontró que estas son violaciones sistemáticas y así que en ambas protocolos la Comisión encontró violaciones sistemáticas de esto. La Comisión también alentó al Estado por lo menos adaptar el aborto en los siguientes casos, cuando hay problemas de salud mental, cuando hay algún impedimento en el feto o algún problema. También hay unas medidas para la aplicación de penas criminales concernientes al aborto. Y también todo relacionado al arresto. Y también aquí podemos mirar de lo que hablábamos acerca de que se pudiera liberar a esta mujer inmediatamente. Así que esta situación debería no aplicarse solamente a un país en específico, pero en otros países en situaciones similares. Aquí la comisionada y otras comisionadas tienen unas reuniones anuales para tratar de, y yo también, para tratar de cómo seguir esas recomendaciones y enviar este mensaje para que sea aplicable en todos los países, que esas obligaciones están viniendo de tratados internacionales y nacionales que ya fueron ratificados y cómo estamos empujando al Estado en la dirección de poder seguir esos estándares. Yo creo que si unimos fuerzas y lo hacemos juntos, vamos a ser más fuertes. Nuestra voz es más fuerte y con suerte podamos seguir con esa iniciativa. Así que muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, reportera especial. Y yo repito esas palabras, pienso exactamente lo mismo. Con la cooperación es la única manera en que podemos poder empezar a hacer una regresión actual o revertir esto, y también tenemos que luchar por los derechos de las mujeres todo el tiempo. También hay países a los que tenemos que mirar el lado brillante, el lado positivo. Están avanzando en la protección de esto. Así que tiene mi apoyo total. Y vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Yo no soy la que va a hablar en este momento. Voy a invitar a mi hermana, comisionada y presidente, para hablar en esta intervención. A todas, el placer de poder tener esta oportunidad de escuchar... Esta oportunidad de escuchar, pero también de poder valorar los esfuerzos que cada organización, cada fuerza de los grupos de mujeres están haciendo en el tema de atacar, denunciar y dar el grito de basta a esta situación de violencia. Yo tengo un comentario de lo que ustedes señalan. Yo conozco, comparto estos conceptos, pero los recogí para organizarnos en lo que realmente tenemos que hacer y que Simono Vix nos ha señalado. Tener los espacios, pero espacios que tenemos que preparar con argumentación, con documentación, con propuestas. Partiendo del enfoque de derechos. Y cuando uno escucha la posición de quienes lideran estas luchas, estamos hablando del derecho a la vida, a la información, a la salud, a la educación, a la no discriminación, al acceso a la justicia, el derecho al desarrollo armónico integral, el derecho a no retroceder, son derechos progresivos, el principio de no regresividad. Esa es una fuerza que nosotros tenemos que utilizar para proponer y asegurar con los estados las respuestas que tienen que dar, cifras espeluznantes, que uno puede señalar, no es posible que esto sea la realidad de niñas, adolescentes y mujeres. Mi comentario para alcanzar, ¿cómo alcanzar esto? Tengo que plantear el cuestionamiento sobre cómo estamos preparando nuestro discurso, nuestra argumentación, cómo estamos transmitiendo nuestra propuesta, nuestra propuesta por la vida, nuestra propuesta por la familia, por la familia que no puede ser el lugar de violación, de maltrato, de castigo, una familia que no puede ser violenta. Entonces, ¿cómo preparar nuestro discurso para que estos movimientos de retroceso o de no derechos, nosotros podamos también revertir esa posición? Entonces, mi anuencia, mi compromiso con los grupos, las organizaciones, en materia de la relatoría que me corresponde, los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta violencia para las niñas es la destrucción de sus vidas. Y para nosotros eso es inaceptable. Nuestro argumento tiene que fortalecerse con esta visión de nosotros también defendemos la vida, también defendemos la familia, también defendemos el amor, la vida, y con esa defensa cuestionar si no hay que proteger la vida de esos niños que quedan en abandono, que están sometidos al castigo, que están institucionalizados, que quedan en los espacios del crimen, que quedan encerrados en cárceles porque su desarrollo no ha sido ni armónico ni integral. Mi compromiso y mi posición de solidaridad con ustedes. Muchas gracias, señora Esmeralda. Y ahora quiero invitar al segundo vicepresidente, Luis Vargas, para que pueda intervenir. Sí, muchas gracias, presidenta. Primero, para atender el saludo, paritario. Paritario, tres a uno. Voy a alegarlo en los partidos de fútbol. Cada vez que quedamos tres a uno, entonces fue que quedamos dos. Y además de activistas, todas femeninas. Cosa que me alegra, lo digo con muchísimo afecto, con muchísimo amor. Soy orgullo de antepadre de tres hijas. De manera que seguiré siendo defensor total de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Este es un tema que ustedes lo han señalado de todas las maneras posibles. Está generando, muy lamentablemente, reacciones desde los púlpitos, muy graves. Y tenemos una especie de cruzada que se está creando y que tiene su más fiel expresión en este momento en Costa Rica. Bastó con que la opinión consultiva que nosotros propiciamos y que finalmente se logró a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidiera, se promulgara, se hiciera conocer para que allá los porcentajes en las encuestas cambiaran radicalmente. Muy en desmedro de los derechos humanos. Eso es gravísimo. Esto lo habíamos advertido desde la Corte Constitucional Colombiana desde hace más de cinco años. Estamos tratando de decirlo. ¿Por qué es necesario que crezca esta audiencia? ¿Por qué es necesario que cada día transmitamos de mejor manera esto que nosotros hemos llamado alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Y muy lamentablemente creo que nos cogieron ya ventaja y es muy grave, ustedes mismas lo han señalado, con este tema de los derechos de género, la cantidad de terrorismo que han creado. Porque aquí se vive del terror. Aquí nos viven todo el tiempo aterrorizando por el cambio. Nos crean clichés y cada vez que quieren mantener el estatus quo como si fuera un estatus quo de igualdad de derechos, entonces siempre nos aterrorizan. Ahora con el cuento del castrochavismo y todo eso que está regado por toda América, entonces hacen que la gente ni siquiera piense en la posibilidad de un cambio. Para quienes me conocen ya y por las luchas que libramos aquí, recuerdo muchísimo de mi gran compañera en ese sentido, era el juez Humberto Sierra Porto, saben muy bien por qué razón a mí me llamaban el anticristo en determinada entidad muy poderosa de alguien que hoy es candidato presidencial. Pero es porque me aterraba la verdad que desde los púlpitos nunca se escuchen discursos en contra de las masacres que se cometen contra los pueblos. Pero qué terror que les causa la interrupción voluntaria de un embarazo, sea cual fuere el motivo. Ahí sí se espelucan, perdónenme la expresión. Ahí sí vienen las grandes expresiones. Pero que sigan violando mujeres, que sigan maltratando niños, que siga la desigualdad, que siga este estado de cosas tan inconstitucional en la gran mayoría de los aspectos de la vida, les importa poco. Lo más importante es que una mujer no pueda tener sexuales, tener derechos sexuales y reproductivos. La verdad es que esto es importante que, repito, que crezca y ojalá y tengamos acceso de alguna manera algún día también a los púlpitos. Porque Esmeralda estaba diciendo ahorita de la necesidad de saber cómo llegar con los discursos. Sí, yo creo que también hay que saber de los planteamientos, porque todo esto termina en feminicidios. Muy desafortunadamente termina en eso. Y esa es otra cosa que yo tampoco veo en los púlpitos, que estén atacando la manera como son víctimas permanentes las mujeres. Las mujeres han sido objeto de guerra, botín de guerra. Ustedes saben bien que el que tenga el poder, entonces tiene la posibilidad de mancillar, violar mujeres. Todo lo que aquí lamentablemente ya se padeció y que se reproduce en el resto de las Américas. De manera que simplemente porque en este sentido no tengo preguntas que formular, es simplemente para decirles que muy lamentablemente cada día se ve más que esto del poder girando alrededor de los gobiernos, más las iglesias se da con más frecuencia. Entonces necesitamos también llegar a los púlpitos y necesitamos contrarrestar estos discursos de odio, de discriminación contra las mujeres. Porque a mí me aterra que cuando van a votar, entonces finalmente terminan eligiendo a los mismos que posteriormente las van a agredir. Ojalá y tengamos la sensibilidad suficiente para que eso cambie algún día. Y finalmente las felicito. Ustedes se han dado cuenta, aquí a pesar de la gran cantidad de veces que fui excomulgado por la iglesia aquí en Colombia, hoy soy bendito entre todas las mujeres, como dice alguna oración. Y por ende creo que toda esa cantidad de excomulgaciones ahí perdieron el año. Muchísimas gracias. Gracias, honorable comisionado. Ahora me gustaría invitar a la comisionada Flavia, de Brasil, para que hable. No más que nuestro hermano. Es importante expresar el reconocimiento, el aprecio por la lucha de las mujeres, por justicia, por derechos, por respeto. Y que este locus es un locus de indignación, de inspiración, pero sobre todo de esperanza que no podamos lograr pasos para avanzar en nuestros derechos, en la defensa y en la protección. También es un gusto y me parece fundamental fortalecer arenas y estrategias de lucha desde el global de la ONU, el regional, la OEA, la sociedad civil. Y yo pienso que así fortalecemos nuestro protagonismo. Yo tengo tres preguntas y un comentario. La primera para Canadá, para nuestra abogada de Canadá. Me gustaría que se pueda esclarecer las políticas del Estado de Canadá para prevenir esta grave violación de las mujeres indígenas con relación a la esterilización forzada, sin consentimiento previo, tampoco información. Cuáles son las políticas de prevención y además los programas de capacitación en el sector de la salud pública. También la temática de feminicidio, como fue tan bien aquí denunciado, como la epidemia en la región, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los estándares de la ONU, de la SIDO, tenemos las recomendaciones generales, tenemos también la declaración de la ONU de 1993, la Convención Interamericana de Belén del Pará, los estándares interamericanos, el caso de feminicidio, campo agodonero, el caso mexicano. Me gustaría conocer si hay, al menos, algunas políticas y marcos legislativos para enfrentar la violencia cruel del feminicidio. Y, sobre todo, lo que fue también aquí enfatizado, la cultura de la violencia de género. Porque yo tengo total convencimiento que la violencia de género tiene como causa la cultura de la violencia de género. O sea, basada en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Y cómo rechazar la violencia de género, desde el rechazo a la cultura de la violencia de género. Y también, como relatora para el tema de la diversidad sexual, aquí también el relatorio de la Comisión Interamericana, también tiene las estatísticas que son muy, muy alarmantes. La expectativa de vida de las mujeres trans en la región de 35 años. Y también me gustaría conocer más la violencia baseada en la intolerancia de la diversidad sexual en la región de Centroamérica, las políticas. Y, finalmente, el tema del matrimonio infantil. Porque hubo leyes en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, con la prohibición del matrimonio infantil. Pero, ¿cuál es el impacto, los desafíos? Y, mi último comentario, es que yo endrozo totalmente la propuesta. Yo pienso que tenemos que refinar la metodología de trabajo. Y tener mecanismos de seguimiento, yo soy muy creyente en esto. Indicadores, planes de acción para lograr mayor impacto y efectividad de nuestros instrumentos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Yo siempre me encuentro en una posición en la que tengo que darle más tiempo a mis colegas y luego no tengo tiempo para mí. Sí, pero voy a tomarme algo de tiempo. En relación a Canadá, ¿nos podría decir el estado de la lucha contra los derechos de las mujeres y las leyes contra los derechos de las mujeres y que defiendan a las mujeres indígenas allá? ¿Usted diría que el fracaso? Porque mucha enmienda se ha hecho a las indígenas en este año. Pero específicamente en relación con las mujeres, los derechos especiales, las que se casan fuera de sus tribus. ¿Usted diría que esa sería la base de la discriminación continua contra ellos? Y también, si nos pudiera informar, no necesariamente hoy, pero si tiene tiempo, también nos lo puede enviar por restrito. El estado de suicidio dentro de ellos cuando ellos sufren violación sexual y sus consecuencias en sus cuerpos y en sus vidas. Y yo creo que todos nosotros presentes aquí somos bien informados sobre el estado de las violaciones sexuales en nuestras regiones y las consecuencias de ello. Lo cual ya ha sido mencionado por ustedes, por lo cual no voy a pasar mucho tiempo mencionándolo. Pero quiero decir que he tenido reuniones en la región donde he estado forzada a llegar a la conclusión de que la mayoría del retroceso que vemos en la región es debido a los sesgos personales de todas las entidades y personas que tienen poder. Y para mí es muy desafortunado que estén en una posición de poder porque causan las muertes de mujeres, la enmienda de mujeres y hacen una disrupción completa de los planes de mujeres para sus vidas. Rompen esas familias y así sucesivamente la lista es gigante. Y yo creo que realmente también tenemos, cuando estamos trabajando en relación a la violencia contra las mujeres, debemos trabajar en la participación de las mujeres en las instituciones, en las posiciones de poder. Ellas deben estar en el poder para poner nuestros candidatos para tener esa posición de poder porque esa es una manera efectiva con la que podemos tener el apoyo que necesitamos en las instituciones legislativas y en las partes legislativas y en las legislativas del gobierno. Y también la penalización de las mujeres de El Salvador. Para mí, yo soy católica, una mujer católica y soy practicante y tengo mucha vergüenza de que los países católicos se comporten de esa manera y que rompan familias de esa manera. Porque ese es el efecto, ese es el efecto. Están destruyendo la unidad familiar que ellos dicen que son su pilar. Así que es una contradicción. Parece que no lo ven porque están alineados por un sesgo completo. Y también estoy muy contenta que la relatora especial mencionó los diferentes instrumentos que en los que todos estos países están unidos. Están contractualmente unidos por ello. Así que tienen que encontrar la manera y los medios de cumplir con sus compromisos y obligaciones. Y como en Honduras, entiendo, que no permiten las pastillas anticonceptivas de emergencia después de una violación. Esto es bastante cuestionable. Y nosotros tenemos que nombrar y con vergüenza estos países mencionarlo porque no tenemos que regresar a los años pasados cuando las mujeres tenían que irse a la calle por este derecho fundamental para proteger sus cuerpos y para vivir una vida libre de violencia. Y yo sé y estoy contenta de que la relatora especial esté acá y vamos a trabajar juntas de forma asidua para cumplir con este objetivo. Esta es la región de la que debemos estar orgullosas. Tenemos nuestro primer instrumento internacional que está alineando con derechos. Así que ¿cómo podemos comportarnos de esta manera? ¿Cómo podemos permitir que los países se comporten de esta forma? Debemos pararlo y debemos encontrar los medios de hacerlo. Y tenemos que poner a las mujeres en el poder y sacar a algunos de estos hombres. Y ahora debo invitarlos a ustedes a tener sus comentarios de cierre finales. Y tenemos que empezar la siguiente sesión a las 10 y 15. Ahora son las 10 y 4. Así que si pueden, por favor, darnos dos minutos para mencionar un poco las palabras de cierre y luego paramos. Probablemente rápidamente para brevemente responder a la pregunta que usted hizo. La primera, porque yo creo que las otras requieren un poco más de detalles y explicación. Pero yo creo que una de las preguntas más directas que yo podría responder tiene que ver con las enmiendas a las indígenas. Y yo supongo que ustedes están hablando acerca del estado de los indígenas. Desde el punto de vista en ese aspecto, el problema realmente no es por el estado de la acta. Pero es básicamente el acto de los indígenas y la gobernanza. Los gobiernos quienes determinan quiénes pertenecen y no a las comunidades. Así que yo creo que con este gobierno que está en este momento, tenemos algún problema en ese aspecto y ellos están trabajando. Esperamos pues que este régimen sea mejorado y que esté directamente conectado. No necesariamente con la esterilización de las mujeres. Pero yo creo que la clasificación de las personas por razas tiene un efecto. El hecho es que cuando una mujer camina o va a un hospital y ella básicamente es identificada como indígena o por su nombre o por su apariencia física. Esa es una respuesta básica a la discriminación. Y una respuesta a su pregunta. Gracias. Giovanna Lemus del Grupo Guatemala de Mujeres. Trataré de hacer una síntesis sobre la situación de los marcos legales en Centroamérica. Que todos los países tenemos avances en materia de violencia contra las mujeres y femicidio. Tenemos también avances en políticas públicas para prevenir, atender y erradicar a la violencia contra las mujeres. Pero eso no ha sido suficiente para poner un alto a la graves situación de violencia contra las mujeres. En Guatemala es el delito más denunciado, más de 50 mil denuncias que hay anuales. Y en el caso de femicidio, en 17 años han muerto más de 10 mil mujeres de manera violenta. Y de esta la mayoría son femicidios y aún se encuentran en la impunidad. Damos datos de que tanto en El Salvador como Honduras también hay un nivel alto de violencia contra las mujeres. Y también de femicidios. También nos han reportado desde Nicaragua que hay acciones desde el Movimiento de Mujeres y Feministas de la región centroamericana que hemos estado denunciando y haciendo acciones conjuntas para erradicar este flagelo. Se han articulado acciones de manera individual y también en la región, pero también tenemos graves retrocesos en toda la región. Graves retrocesos, incluso Guatemala estuvimos en el periodo 157 denunciando la violación de los derechos y de los retrocesos graves que hemos tenido en la región. En los diferentes países de Centroamérica, en diferentes momentos hemos tenido graves retrocesos en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y seguimos haciendo frente a los movimientos de mujeres y feministas para revertir esa grave situación. Es realmente alarmante y los ojos tienen que estar puestos en los estados de nuestra región para revertir toda esta corriente que está atacando de los grupos que quieren retroceder todos los derechos y todos los avances en el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres. La mayoría de los países tenemos todos los mecanismos regionales y globales suscritos. Algunos países faltan que avancen, digamos, en los protocolos específicos, pero sí tenemos, digamos, un punto de partida de todo el sistema global y regional e interamericano y estamos haciendo un paro frontal a esos estados que no ponen la debida atención y la debida diligencia para revertir y tener acceso a la justicia para las mujeres. Es realmente un grave problema. Dos mujeres mueren diariamente en los países y esto no puede continuar de esta manera. Bueno, en el caso de las uniones tempranas, en la región centroamericana aún se encuentran muchos retos. En tal sentido que los gobiernos tienen la obligación de conocer los determinantes que causan esta situación. Como verán, la falta de educación sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la falta de protocolos que integren la anticoncepción de emergencia ante el abuso sexual a menores, todas estas situaciones implican estas uniones tempranas y más en el marco de pobreza en donde vivimos las centroamericanas. Por otro lado, hay leyes que no permiten que menores puedan tener una unión temprana, pero estas leyes se quedan solo en este marco. No hay como una trascendencia en la aplicación de políticas públicas para mejorar o ofrecer mejores oportunidades a las menores de edad. Sí, quisiera reiterar las peticiones y pedirle a la Comisión que se involucre de lleno en esta sistematización de las recomendaciones, de las peticiones. Nosotras tenemos muchísima experiencia en venir aquí a audiencias de la CIDH. Hemos hecho muchas propuestas, hemos presentado casos graves a lo largo de estos por lo menos últimos cinco años y esperamos que la Comisión pueda sistematizar y darle seguimiento y demandar a los Estados, porque en muchos de nuestros países incluso ni vienen a las audiencias o no invitan a la Comisión. La mayor parte de los países de Centroamérica no han invitado a la Comisión. Y en el caso de Nicaragua incluso cometieron el gran abuso de impedir a la Vicepresidenta de la Comisión que llegara a Nicaragua. Entonces creo que es importante que la Comisión pueda darle seguimiento a estas recomendaciones y demandarle a los Estados el cumplimiento de los derechos humanos. 30 segundos. Indicar que en el marco regional tenemos grandes avances, pero también tenemos la falta de implementación de estos mecanismos, así como los retrocesos a los presupuestos que se habían destinado para la atención, prevención, sanción de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones. Así que decir que tenemos avances, pero es importante ser contundentes y ser más fuertes en este sentido. Muchas gracias. Perdón que tengamos tan poco tiempo. Tenemos un día entero de muchas cosas. Y tenemos, bueno, porque hay muchísimos problemas en el mundo, especialmente con las mujeres. También hay otros aspectos en los que sufre la mujer, violaciones en contra de nosotras. Pero sí vamos a tener en cuenta todo lo que han dicho y lo que la reportera especial ha dicho. Y estoy segura que ambas vamos a hacer un gran trabajo seriamente concerniente a esto. Yo estoy calmada en mi mente, estoy un poco emocional. Siempre me pongo así cuando encuentro que esto es inexplicable. Una posición inexplicable de crueldad contra las mujeres. Pero vamos a trabajar en esto. Y como les dije, se los repito una y otra vez. Necesitamos mujeres en los poderes políticos y mujeres correctas. Porque hay unas que son incorrectas. Muchísimas. Tenemos que sacarlas y poner las mujeres que piensan correctamente. Con eso les agradezco a todas y por favor, a todos y a todas. Y por favor, manden la información. Y gracias por la audiencia. Y muchas gracias, reportera especial, mi colega en la parte global. Y espero que nos podamos ver en momentos más felices. Gracias. Se termina esta sesión. Todavía tenemos la siguiente en dos minutos. Gracias.